Tengo una pregunta. ¿Y si Ymir fue el primer gigante? ¿De dónde salió él? Al principio, estaba Binundagap. Gran vacío. Aún no existen los reinos, solo fuerzas primordiales. Había fuego y había hielo. En el vacío se unieron y produjeron... ¿Agua? Más que agua. La sangre de vida mística de algo completamente nuevo. Pero... Ymir tomó su forma a partir de esa agua y se convirtió en un ser de pura creación y caos, madre y padre de todo lo que vino después. ¿Los Eysir también? Sí. Todo dios, hombre y bestia, provino primero de la carne de Ymir. Aunque los Eysir se creían tan superiores que deberían dominar al resto de la creación. Fue Odín quien se enfrentó a su creador y derramó la sangre de vida de Ymir con su lanza. Un mal necesario, diría él, para aportar orden a los reinos.